Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cica, hasta la plata, con un pase, pulso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Tiremos la plata, pégate una mamá Con una como usted, viejo loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, traime, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía, y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Le di la mano del tosí, ahora en mi poder yo tengo su posí Yo sé que no olvida cuando yo que no me tira Te perdí, ay qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver